vamos a probar esta delicia de sancocho de gallina espectacular este tipo este plato típico que hacemos aquí en el valle vamos a probar este muslito que tenemos aquí arriba al centro para adentro cocinando con hamilton quédate con nosotros y síguenos en el paso a paso yo voy a seguir disfrutando esta delicia hola hola qué tal muy buenas tardes una vez más aquí en su canal de cocina cocinando con hamilton oiga mire vea quédese en este canal para que vea para que vea este sancocho de gallina que vamos a preparar de una manera diferente aquí en los en nuestra cocina con los ingredientes básicos que tú tienes en tu casa vamos a preparar esta receta pero antes de entrar a cocina el señor te dice en eso 2013 no matarás pero a veces nosotros no matamos con armas nos volvemos homicidas el señor dice su palabra el que aborrece a su hermano es un homicida el señor quiere que tú le ames a veces con el odio con el rencor que estamos matando a nuestros hermanos vamos a entrar a la cocina a conocer los ingredientes de la receta del día de hoy para esta receta vamos a utilizar gallinita criolla de la de la de la campesina tú puedes utilizar gallina gigante también si quieres vamos a utilizar papita tenemos plátano tenemos también bananito que vamos a utilizar para esta receta vamos a utilizar yuca y mazorca vamos a utilizar cebollita morada cebolla larga o junca vamos a utilizar cebollita cabezona blanca tomate pimentón vamos a utilizar un poco de de tomillo de chillangua de cilantro perejil vamos a utilizar ajito en polvo pimienta y un poco de comina vamos inmediatamente a la preparación esta receta yo ya la había enseñado a preparar anteriormente pero les había mostrado la gallina cocinada vamos a hacer desde desde el principio que hacemos nosotros agregamos nuestra gallina y allí en esta olla vamos a poner nuestra gallina la tenemos previamente lavadita con ajo con limón esta gallinita la vamos a poner aquí y la vamos a poner a hervir por espacio de media hora allí que vamos a hacer nosotros vamos a agregarle así enterito vamos a agregarle tomillo vamos a agregarle cimarrón cimarrón vamos a agregarle vamos a agregarle también cebolla cabezona le agregamos un poco de perejil a esto a esta olla así enterito vamos a agregarle un poco de ajito en polvo esta esta agua nos va a servir a nosotros para continuar con la preparación vamos a agregarle también un poco de sal a esta ollita y vamos a tapar hasta que esto comience a ablandar nuestra gallina la dejamos allí por espacio de media hora observa en este punto la gallina ya está prácticamente lista hemos retirado de allí todo lo que es lo que tiene que ver con con el tomillo en rama que le agregamos para que nos vaya quedando limpia esa preparación ahí que vamos a hacer mira vamos a agregar los el plátano vamos a agregar el plátano lo vamos a partir de una manera muy fácil agregamos también el bananito que nosotros tenemos aquí así partido en trozos lo agregamos vamos a agregar también la mazorca vamos a agregar la yuca vamos a agregar agregar nuestra yuca lo último que vamos a agregarle a esto es la papaya y que vamos a hacer nosotros vamos a agregar la cebolla larga este otro estilo en el anterior estilo yo hice un sofrito para hacer esta gallina criolla y aquí lo que vamos a agregar es aquí todos nuestros nuestras verduras para que se vaya cocinando agregamos el tomate allí y también vamos a agregar un chorrito de pimentón vamos a agregar una pastica de pimentón que tenemos hay algo que yo no hago pero aquí lo voy a hacer porque hay muchas personas que en la cocina lo hacen un caldito de gallina vamos a utilizar un caldito de gallina para esta preparación y lo que hacemos aquí es que ya vamos a dejar esto que por espacio de 10 minutos pide esa de sancocho de gallina guau espectacular esto como se ve bien 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 cocinada nuestras presas espectacular vamos a retirarlas para servir este plato vamos a retirarla y vamos a proceder a servir el plato para el día de hoy mira lo que vamos a hacer entonces nosotros vamos a poner yukita yukita y papa mira esa papa como está perfectamente cocinada la yuca perfectamente cocinada en nuestro platanito vamos a echar allí todo el bastimento de 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 esta de esta preparación guau espectacular esto se ve delicioso yo sé que se se te hace agua la boca la boca anímate a preparar estas delicias que nosotros tenemos aquí en cocinando con hamilton vamos a echarle un poquito de de caldito y van a ver cómo queda este plato servido que nosotros tenemos para el día de hoy sea de plato que tenemos aquí vamos a hacernos algo muy sencillo vamos a colocarle un poquitico de perejil y vamos a hacer algo miran yo tenía un hogarito ahí que ya les he enseñado a preparar vamos a colocarle un poco de nuestro hogarito allí guau espectacular vamos a organizar nuestro plato con el que vamos a nosotros a presentar esta delicia mira cómo quedó esta delicia de plato de sancocho de gallina espectacular este sancocho de gallina con arrocito blanco con aguacatico y tajaditas espectacular que yo sé que tú te puedes animar a prepararlo en tu casa cocinando con hamilton comparte nuestros vídeos comenta y dinos de qué región nos estás visitando para enviarte un saludo especial que dios les bien y Gracias.